Esta es mi pelea contra Diego Ramalo en el IBJF Open de Miami. Él está rankeado número uno en el mundo al día de hoy. Él se sienta y me intenta atacar las piernas rápidamente y yo hago lo mismo, pero él me gana el intercambio, por lo cual tengo que entrar en un ciclo defensivo y empezar a separar su pierna de mi cadera y liberarla para evitar el daño a mi pierna. Al defenderlo, entro ahora yo a un Ashigarami externo y le amenazo un heel hook. Él hace un buen trabajo defendiéndolo, por lo cual lo debo de soltar y pasar ahora a atacar la otra pierna con un Ashigarami. De nuevo, él hace un buen trabajo parándose y separando mis piernas, pero esta vez logro mantener el control sobre su cadera y buscar todavía seguir amenazando su pierna. Él está abriendo su base para evitar que lo raspe. Noten cómo tiene dos puntos de control, aparte del que tengo yo controlado, para evitar que lo pueda yo raspar. No olviden suscribirse a mi página para ver mis otros videos. Él rompe mi conexión, pero logro elevar su cadera y patearlo por encima de mí para evitar que él pueda progresar al pasaje de guardia. En menos de un minuto ya hubieron varios intercambios de ataques a las piernas. Él se da cuenta que va a ser una muy buena pelea en la cual los ataques rápidos a las piernas y sumisiones de su parte no van a ser una opción. Y yo me di cuenta de exactamente lo mismo. Estamos en esta posición, un poquito creando tiempo para pensar cuál va a ser ahora nuestra estrategia. Yo sigo intentando atacar esa pierna cercana, pero él hace un buen trabajo con un sprawl y logra el control de mi cabeza, lo cual para mí desde el punto de vista defensivo es catastrófico porque le da una posición muy fuerte, lo cual tengo que entrar en modo de contención de daños y logro crear distancia con él otra vez. Cabe señalar que esto fue en el absoluto. Él está a tres categorías de peso arriba que la mía, pesando cerca de 95 kilos y yo estaba pesando 80 kilos ese día. Sigo intentando elevarlo y exponer la pierna. Noten cómo mi pierna interna está elevando su cadera, mi mano externa está controlando la parte de atrás de su rodilla y estoy intentando recuperar la pierna externa para traerla entre él y yo y no esté ahí afuera expuesta. Y otra cosa, necesito esa pierna, mi pierna externa, traerla hacia adentro para poder empezar a atacar una forma de ashigarami. Él se da cuenta de eso y me está negando mis grips, rompiéndolos o haciéndolos inservibles. Vean cómo él sabe que si yo establezco una conexión fuerte, no es bueno para él. Noten cómo mi mano está por abajo de su axila y lo estoy elevando con mi pierna, todo el tiempo intentándolo desalinear de mí. Pero ahora él hace un muy buen trabajo controlando mi cabeza y logra pasar mi guardia y establecer 100 kilos entregándole los tres puntos del pasaje de guardia. Yo sé que quitarmelo de 100 kilos va a ser increíblemente difícil, por lo cual prefiero dejarlo que pase a la monta y ahora tengo mejor oportunidad de exponer sus piernas para recuperar la guardia. Estamos muy cerca de la orilla, por lo cual el referee está considerando si llevarnos al centro o no. Yo sigo intentando escapar de camarón, lo cual me permite recuperar una pierna. Noten cómo logro recuperar mi pierna, que era lo que yo estaba buscando, pero rápidamente él, con un buen ejercicio de pommeling, vuelve a pasar a 100 kilos. No por nada está rankeado número uno en el mundo. Mantengo unos marcos efectivos para evitar el completo control de mi tronco superior y él se dio cuenta que montarme me estaba dando una manera rápida de escapar, entonces intenta ir hacia el lado opuesto. Va hacia la vía de norte-sur para intentar inmovilizarme y buscar alguna opción desde esa posición. Vamos a estar en esta posición en la cual él lo que quiere hacer es exponer uno de mis brazos para poder atacar alguna barra de brazo. Yo lo que quiero hacer es llevar mis dos brazos hacia un lado, hacia el mismo lado de su cuerpo para poder girar hacia tortuga y recuperar algún tipo de guardia. Noten cómo él está trabajando increíblemente fuerte para buscar esa figura 4 y exponer uno de mis brazos. Yo estoy completamente consciente de eso y no quiero en ningún momento despegar de mi pecho o de mi cuerpo mis brazos. Vean cómo ahora sí casi logro llevar mis dos brazos hacia el mismo lado, lo cual lo forza a él a regresar a control lateral. El referee ahora sí se da cuenta que estamos muy cerca de la orilla y nos lleva a el centro del tatame. Desde el centro él intenta atacar rápidamente pero tengo que girar a tortuga como lo estaba buscando. Él se dio cuenta de eso e intenta atacar mi espalda. Yo busco controlar un 2 a 1 para negarle el completo control o el ataque de mi cuello y empiezo a llevar sobre el lado débil mi espalda hacia el piso. Él se da cuenta que está perdiendo mi espalda e intenta controlar con las piernas diferente por un momento con un triángulo de cuerpo pero no pudo cerrarlo. Noten cómo estoy llevando mi espalda al piso. Recuerden, si tu espalda está en el piso no puede haber un oponente en tu espalda. Escaparte de la espalda de un oponente así de bueno no es nada fácil. Regresamos a la monta en donde yo sé que tengo una muy buena posibilidad de escapar por la cercanía de sus piernas a las mías. Y ahora tengo un marco sobre sus caderas y voy a empezar a explotarlo para poder escapar. Vean cómo empiezo a extender mis brazos y hacer un camarón para poder traer mis piernas entre él y yo. Poco a poco y con paciencia lo logro hasta que lo obligo a abandonar la posición de monta y alejarse porque él sabía que si se quedaba ahí iba a atacarle las piernas. Decido pararme para cerrar la distancia ya que él no estaba yendo hacia mí. En esta posición estamos en un 50-50. Viendo los dos sabemos que no queremos estar completamente por abajo de la otra persona. Pero estoy sintiendo qué tan fuerte está él y créanme moverlo no era para nada fácil. Estoy buscando hacerle snapdowns y me obliga a ir a mí y entregar la posición del piso. De nuevo estoy buscando exponer la pierna pero me di cuenta que atacar la pierna cercana estaba siendo muy difícil. Él estaba haciendo un excelente trabajo de mantenerla oculta y no dejarme pumilear. Vean, cada vez que pumileaba mi pierna externa él hacía rápido un sprawl y se alejaba. Esta vez hice un mejor trabajo de mantener mi cabeza libre y ahora cuando él buscó regresar me picó el ojo. Fue bastante fuerte ya que al momento que él extendió el brazo yo fui hacia él. Entonces voy a aprovechar este momento en donde mi ojo estaba siendo atendido para explicar más o menos lo que está pasando. Yo sé que por fuerza no le voy a ganar. Estoy intentando meterme por abajo de él. Sentí que atacarle las piernas era una buena posibilidad por los primeros intercambios en la pelea. Por lo cual esa era mi estrategia hasta el momento. De nuevo en la pelea yo quedo por abajo y él por arriba. Ya tengo clara mi estrategia. Va a seguir atacarle a las piernas ya que sé que él es mucho más explosivo que yo. E intentar controlar alguna posición dominante va a ser muy difícil. Vean como yo sabía que la pierna cercana no iba a ser opción. Entonces empiezo a atacar la pierna lejana controlándola con mi brazo y buscando invertirme. Lo logro y este fue una de las posiciones más fuertes que tuve en toda la pelea. Logro meterlo en una posición de Ashe externo y él busca colapsarme. Cuando se da cuenta que no lo va a lograr vean como me quiere atacar la pierna desde ahí. Pero yo tenía el heel hook súper profundo. No puedo estresar que tan profundo lo tenía. Tan profundo que sentí como tronó su pie. Al día siguiente viendo fotografías que subió estaba totalmente negro. Yo sentí claramente como su pie tronó. Pero él siendo el guerrero que es no se rindió. Y eso para mí merece todo mi respeto. Aunque yo no sé si yo no me rendiría de un heel hook tan encajado que me tronara el pie. Porque eso pone en riesgo el resto de mi carrera como deportista. Desde esa posición él se dio cuenta que atacarme no era una buena estrategia. Por lo cual decidió hacer lo siguiente que es lo segundo mejor. Ir hacia mí. No olviden suscribirse a mi canal y prender la campana para saber cuando subo nuevos videos. Ahora él se sienta porque siente que está profundo el heel hook. Otra vez un heel hook muy profundo. Vean como lo obligo a girar para escapar. Obviamente su explosividad y su fuerza no es algo sencillo con lo cual lidiar. Por lo cual logra escaparse. Volvemos a estar en este intercambio en donde los dos estamos en guardia abierta. Ahora él sabe que entrar o acercarse de manera no inteligente es un peligro. Por lo cual no lo hace ya de manera acelerada o explosiva. Lo hace de manera muy inteligente. Y lo hace otra vez con su pierna líder. Vean como me quiere pasar la pierna a hacer un pasaje de toreando y lo niego creando otra vez distancia entre él y yo. Igual yo sentí que esa estrategia de atacar la pierna lejana me funcionó mejor que atacar la pierna cercana. Por lo cual lo voy a seguir intentando. Obviamente él ya lo sabe reconocer mejor y lo va a evitar a toda costa. Sobre todo porque su pie ya está doliendo. De hecho en ese torneo me dijo que sus últimas peleas en el absoluto fueron increíblemente dolorosas. Que no podía ni siquiera apoyar verdaderamente bien el pie. Yo sé que en esa pelea aprendí a creer más en mis sumisiones. Eso yo creo que fue lo que aprendí de esa pelea. Y insistir un poco más. Ahora él va a intentar controlar mi cintura. Vean como estoy haciendo un marco mientras él quiere abrazar mi cintura para colapsarme. El marco en su cabeza es para evitar que su cabeza se acerque a la mía. Y terminó la pelea. Al final perdí por puntos. Contra la persona que está rankeada número uno en el mundo. Estoy increíblemente orgulloso de esa pelea. Y sé que algún día voy a ser el campeón yo. Sigan mi página y estén pendientes para más videos. Y hasta la próxima.